a los chicos para entrarme. Escuchá, porque hay secretos, ¿eh? Por ejemplo, ¿vos sabés cuánto dura un dólar bien conservado? Yo no tengo ni idea. No tengo la menor idea, Vivi. Ni cómo guardarlos correctamente si uno lo tiene en su casa. Ni cómo ahorrarlo, ni cómo guardarlo. Ni cómo conseguirlo, me dicen. Exacto. Sofi Terrile y Esteban Lafuente, ¿cómo les va? Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Entiendo que hay errores bastante comunes en los que caemos a la hora de, si decidimos apostar a guardar algún ahorro que tengamos, dólares en nuestra casa, a eso, ¿no? ¿Cómo guardamos correctamente dólares en casa? ¿Cuál es la mejor manera? Como vos decís, hay muchos errores, muchos también que aparecen en películas de cómo guardarlo. Lo que tiene que ver con los argentinos es un hábito cada vez más frecuente. De hecho, más de 247 mil millones son los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema. Incluye cuentas en el exterior, pero también en la casa o en lo que se llama habitualmente como en el colchón o caja de seguridad. Y muchos recurren, por ejemplo, a enterrarlos o guardarlos en sótanos y con Sofi estuvimos ahí analizando algunas cuestiones para cómo hacer para guardarlos en casa de forma segura, que no es la forma más segura porque uno se expone a robos, algún tipo de intermisión a los hogares, que puede llegar a ser un disgusto muy importante. Pero, por ejemplo, el caso de, hay una serie muy famosa donde se guardaban los ahorros enterrados. Este es un problema porque la humedad, si no es también guardada, puede deteriorar. En definitiva, es un papel. Entonces, más allá de la búsqueda así de como de hacer toseramiento por el dolor, no deja de ser un billete de papel que con la humedad o el calor se deteriora y puede ser que quien los intentó guardar en su casa como una forma de preservarlo, después cuando los pierda, perdió todos sus ahorros. ¿Y cuál es la mejor manera entonces? ¿Qué nos recomiendan ustedes? ¿Qué averiguaron? Y mira, baby, yo ahí te sumaría los nos, si querés. No guardarlo en un sótano, no guardarlo en un altillo, no guardarlo en el freezer, a menos que lo pruebes y te funcione, porque es lo que recomiendan. Primero fijarte con un billete viejo, con un billete que ya no utilices tanto, y después ver si el freezer no pierde, si el freezer no te congela la bolsita donde estás y no te pasa la humedad, ¿no? Y también no guardarlos con una bandita elástica, que es una típica, ¿no? De cuando se guardan los montoncitos de dinero, sumarle una bandita elástica. En ese caso, la recomendación es sumarle un papel de bajo que no te ahogue los billetes, ¿no? Y la humedad, ¿por qué es importante evitarla en el caso de la guarda de dólares? Porque se vuelven de un calor amarronado y después se desintegran esos billetes. Ahora, ¿qué hacer si tenés un billete viejo, roto? Porque esa es otra de las cuestiones que se disparan, ¿no? Cuando, supuestamente ya lo guardaste mal, ya está, ya perdiste, lo guardaste mal. Bueno, hay que considerar que acá el banco, si vos lo querés llevar, probablemente no te lo agarre o te cobre un costo, ¿sí? Te cobre algo por agarrar ese billete viejo o sucio o arruinado. ¿Por qué? Porque esos billetes después el banco los tiene que enviar al exterior, los tiene que exportar y eso es un costo para el banco. Yo devuelvo billetes de 50 pesos que me dan si no están en buen estado. Le digo, tomá, está roto, esto no me lo toma de ningún lado. Imagínate algún billete de dólar, ¿no? Ahora digo, en el freezer es osado. Tenés que acordarte muy bien dónde, adentro de qué paquete. Si no, eso puede provocar un divorcio. ¿Dónde están las milanesas de soja que yo tenía acá? ¿No? Lo que decía Sofi, el tema del freezer es que muchas veces lo que recomiendan es que si eventualmente se guarda ahí es probarlo con otro tipo de papel, un billete viejo, por sobre todo lo que tienen con humedad. Algunos recomiendan que los freezer frost con más tecnología son los que tienen cierta circulación ahí, entonces evitan que se acumule humedad y eso favorece la conservación de los billetes. También es cierto que la forma, si querés, más adecuada es, como decía Sofi, primero envolverlos en pequeños montones con una banda de papel, después envolverlos en papel aluminio, después en estas bolsas herméticas que lo que permiten es justamente mantener aislado ese paquete. Lo mismo vale para cuando se guarda en alguna caja. Recién hablando con expertos, lo que recomiendan es que la temperatura ideal para los billetes es de menos de 24 grados porque después el calor, algo que pasa mucho en los altillos o en los techos de las casas, es que se acumula calor y deterioro en el papel por debajo de 24 grados es la forma más adecuada y más segura de mantener los billetes. Cuando un dólar, a ver, pasa mucho tiempo, nos decía Sofi, ya se pone complicado, no puede perder su color, se puede romper, pero aproximadamente, un aproximado, ¿cuánto dura un dólar en buen estado? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Bueno, vos sabés, Vivi, que la Reserva Federal, que es como el Banco Central estadounidense, arma un cuadrito que presenta, así cada tanto, que es la vida útil estimada de los billetes, que no tiene nada que ver con la validez. Tengo que hacer esta aclaración, porque se puede haber pasado la vida útil estimada y que siga siendo válido. Ahora, por ejemplo, el que más dura, obviamente, es el de 100 dólares, el billete de mayor denominación en Estados Unidos. Dura 22,9 años, 23 años más o menos, en buen estado, calcula la Reserva Federal. Ahora, el de 10 dólares, por ejemplo, dura 5,3 años, 5 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esos billetes intercambian más, pasan por más manos y se van deteriorando. Uno de 50 dólares, más o menos 12 años, y uno de 20 dólares, más o menos 8 años. Ahora, en la Argentina, Vivi, vos sabés que hay billetes que están hace un cuarto de siglo, tal vez, debajo del colchón o mucho más tiempo debajo del colchón. Bueno, siguen siendo válidos, no están vencidos. Digo, a todo eso hay que aclararlo y hay que decirlo porque, te recordarás, Vivi, que acá en la Argentina tenemos un dramón con los billetes cara chica de 100 dólares, ¿no? Claro. Hablamos de eso, ¿de acuerdo? Eso pasa en los países que no tienen inflación, ¿no? Que un dólar dura muchísimo tiempo. Sofía Amalia, te saluda. En una caja de seguridad, que mucha gente va al banco y dice, no me animo a tenerlo en el sistema bancario, lo saco. Y, bueno, alquilo, pago una caja de seguridad. Digamos, ¿tiene las temperaturas adecuadas por la caja de seguridad o podés guardar cualquier cosa, no? Sí, sí, absolutamente. A ver, acá se calcula que hay unas 24.000 cajas de seguridad en toda la Argentina que, obviamente, cumplen con todos estos requerimientos de seguridad, de temperatura, o deberían cumplirlos al menos. Yo diría que si quieren asegurarse, por las dudas, pregunten. Che, ¿lo tenés a menos de 24 grados? ¿No hay humedad acá? No debería haberlo, obviamente. Eso es lo que te prometen, ¿no? Un lugar seguro para guardar tus dólares, ¿no? O, obviamente, en el sistema bancario también, ¿no? Uno elige, pero también, bueno, con la decisión que tome, se hace cargo de las consecuencias. Y si no, dejar circular los billetes. Todos. Los verdes también, ¿no? Muchas guitarras para Esteban, muchas prendas para Sofi, y todos felices. Y listo. Sofi y Esteban, gracias por el contacto. Un placer. Gracias. A vos, Vivi. Hemos aprendido. Nos vamos a la pausa breve, tramo final de Más Info. Queda más información todavía hasta las 4. Ya venimos.